¡Hoy se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Es hora de decir adiós! ¿Pero quién está con nosotros? Primero quiero darle un fuerte aplauso a quien nos está acompañando, una gran amiga de la casa, Sayuri Loza. Mi querida Sayuri, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Qué gusto tenerte acá en el programa! ¿Cómo estás? Mira, lo he traído al Oberyn. El Oberyn ha decidido que quiere ser aprendiz del Grinch. Ya ha hecho sus primeras travesuras, ha masticado los juguetes del niño, además ha mordido zapatos y ha ensuciado la comida de Navidad, así que ha dicho, yo creo que la logro. Sí, aceptalo, por favor, porque ya se está queriendo lanzar también como presidente. No, no, ve, mejor que sea. Mejor que se quede contigo. ¡Ay, mi pobre bebé! Y bueno, algo que yo le quiero agradecer al Grinch, un agradecimiento personal, es que los últimos días que pasó mi mamá, ustedes saben que ya se fue recién, lo veía todos los días y se mataba de risa con sus ocurrencias. Porque el Grinch agarraba y me decía, mira, el Grinch ha hecho esto, que ha escrito que cuando ha bajado el jefe de prensa a decirle sus obligaciones, que ha escrito y ha dibujado unos Pac-Mans y se mataba de risa. Y te juro que eso ha sido lo más bonito para mí, porque la hacía reír. Y bueno, pero ahora se nos da, llévatelo al Oberyn, por favor. ¿Segura? Sí, sí, sí. Vámonos. No, 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 mi bebé. Chao. Chao, mira, él se lo va a llamar. Me lo voy a comer igual que a Max. ¡No! ¿Quién le está asustado? Mira la carita, por favor. Mira a mi pobre bebé. Mi pobre perrito. Oberyn. ¡Oberyn, ven, ven! ¡Ven, Oberyn! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! Y saltó, ¿no? Saltó de los brazos del Grinch. No quiere. Sí. ¡Oberyn! Y se esconde, y está escondido. No, no quiere. Dale la pata, entre patas. La patita. Las patas. Sí. Qué lindo ahí disfrazado del Grinch también. Ustedes saben que el Grinch tiene un compañero muy especial y se llama Max. Y ahora nosotros, como Max no está, hemos querido traer a Oberyn, pero parece que no se quiere quedar con el Grinch. Quiere estar conmigo. Sí, sí. Pero ¿saben qué? Es que ya saben que me lo como. Ah, no. No estoy para eso. Es un pelo caliente. No, no digas eso. Más bien vayamos a ver más travesuras del Grinch y vamos a recordar un poco de este personaje. Mira, la ha salido pregar por comer del gato. Sí, ¿sabes qué? A este paso te voy a decir, Budita, dame platita, Budita, dame platita. Chicos, a ver, les decía, vamos a ver un poquito más de lo que hizo el Grinch en estos dos meses que nos acompañó. Nos hizo reír, nos hizo llorar y también nos hizo renegar. Nos hizo renegar. Quien ha llegado en este avión es un personaje, nos decían, el cual está trayendo un sinfín de interrogantes. Ya lo estamos viendo, ahí está. Yo no quería venir aquí, ¿por qué me han traído aquí? Sorpresa a mí, ¿sí? Vamos a conocerla. ¿Qué es eso? Es la sorpresa para mí. No quiero, yo no quiero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Topsi! Grinch, listo, y has traído el mal humor. ¡Ay, qué bacano, ni modo! ¿Cuántos escultas para que la policía pueda trasladar el Grinch hasta nuestros estudios? El Grinch ya se está aproximando al canal. A pesar de la lluvia, sigo siendo guapo. Ya está en las instalaciones. ¡Bienvenido, Grinch! ¡Váyanse! ¡Uy! ¡Un aplauso! ¡La cantidad de gente que ha llegado hasta nuestros medios de comunicación es simple! ¡Que viva la Navidad, niños! ¡Que viva! Quiero que Grinch, que sea tan bueno y que sea bueno con nosotros. ¡Dolante! Yo te voy a enseñar cómo ver al día de colores. Te vamos a cambiar, pero definitivamente. Quiero ver tus apuntes para saber si realmente has tomado en cuenta lo que lo tiene. Comenzamos ahora. ¡Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos a pasarla bien! Me estoy yendo al Prado, así que espérenme. Ya estamos llegando. Estamos aquí en el 16 de julio para darles una sorpresa a estos niños que se están graduando. ¡Te guardo en mi corazón! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y saben qué? La gente se está pronunciando a través de las redes sociales, a través de Facebook. ¿Quieres ver qué dicen? ¡Quiero leer qué dicen! ¡Vamos a ver qué dice la gente! ¡Ahí está! El Grinch de Bolivisión retorna hoy a Villaquien. Si tú no te puedes estar en la Plaza San Francisco, envíale un mensaje o un video dejándole tus comentarios. ¡Ahí está! ¡Adiós Grinch! Dice. Mire la fotografía y vamos a leer, Héctor. Dedícale unas palabras al Grinch. Hoy vuelve a Villaquien, nuestro querido Grinch. Por favor, vamos a poner la musiquita que él lo caracteriza para que pueda cambiar su corazón. Zule Zapano le ha mandado un perrito con corazón. Mariana está llorando. ¡Ahí está! ¡Rudy, Rudy! ¡Adiós Grinch! ¡Nos vemos en diciembre! Dice. Guadalupe, Torrico, Grinch. Te extrañaremos. Si podemos subir un poquitito más, por favor. Te extrañaremos. Nos hiciste pasar buenos ratos con tus ocurrencias. Hasta la próxima Navidad. Giovanni Loma Aguilera. ¡Cuídate mucho, Grinch! Eres detestablemente adorable. Saludos desde Uyuni. Sandy Jovi manda un gatito triste. Celfita Peña Piel. Una cara con corazoncitos. Sandy Jovi. ¡Oh, no, Grinch! Sin ti no será lo mismo a las mañanas. César Larcón. Grande Grinch. Celfita Peña Fiel. Grinch, no te vayas, dice. ¡Ándate de una vez! Estás atrasando a Lequeco, le dice Diego Tapia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pese esto? Ismael Tola Salazar. Querido Grinch, eres el único que animaba a las mañanas. Eres muy divertido. No será lo mismo ver la revista sabiendo que ya no estás. Te vamos a extrañar, querido Grinch. ¡Vámonos, Héctor! Sí, yo creo que estamos de más. Ahorita va a aparecer un comentario. No va a decir, Bania, Héctor, ustedes están de sobra. A Ismael Tola Salazar, querido Grinch, eres el único que anima a las mañanas. Eres muy divertido. Es lo que ya hemos leído. Ya no vuelvo a leer. Ay, sí. Perdón. Juan Limachi dice, Grinch, no te vayas porque eres... Es que van llegando los... No te vayas porque te vamos a extrañar. Lo que pasa es que los mensajes nos están llegando, pero por montones. Ahí está. Eres el mejor de todos, le dice. Te vamos a extrañar desde Potosí. Te detesto. Hasta pronto, Grinch, dice Roberto Aldazosa. ¿Quién más dice? Arnold Solís dice, ¿quién? Ay, a ver. Ahí están las caritas llorando. Teresa Alejandra, Grinch, durante el poco tiempo que duró la época navideña, llegaste las mañanas de toda mi familia. Besos, dice. Ahí está. Abel Apolinar Grinch, ahora te vas a Villaquién. Uy, perdón. Lo que pasa es que tantos mensajes están llegando. Ahí están llegando todos los mensajes. Bueno, de pronto, felicidades por todo este tiempo. Eres un personaje único, dice Garla... No, Yamil, Yamil dijo eso. Ahí está toda la gente, entonces, que se está despidiendo de ti y está llorando. No, ¿qué dice? Están llorando. ¿Sabes qué? A mí me sorprende increíble porque la mayoría de la gente cuando llora, perdón la expresión, pero nos salen moquitos. Tú ahí estás, necesitas harto papel, pero no. Harto, harto, harto. Harto, harto. ¿Qué es la nariz? ¿Qué es la nariz? ¡Ay, no! ¡Qué chaval! No, 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 no. No, pues a nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Ven, vamos a ver. Sabe a chicharroncito ya lo sentí. ¡No, qué asco! Pero bueno, tenemos algo preparado para ti. Tenemos una compañía muy bonita para ti, para que puedas bailar, para que puedas alegrarnos. Esta es tu última mañana. Te vayas feliz. Hemos traído árboles vivientes. ¿Ah, árboles vivientes? Sí. Ya, cuida con el overing, porque no marca territorio, ¿no ve? Y tenemos un show preparado el día de hoy, así que prepárese toda la gente. Más adelante estaremos bailando también, despidiendo a nuestro personaje favorito, el Grinch. Y así nos vamos a un corte y ya volvemos con más cena al día.